Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en las puertas de la Navidad. En ellas celebramos que Dios se hace niño porque nos ama. Naciendo pobre en un pesebre, llama a la puerta de nuestro corazón para transformar nuestra vida y cumplir una promesa de plenitud y eternidad. Es el anuncio fundamental que ofrecer a todos con humildad. Es la realidad que queremos vivir estos días con intensidad. Abramos nuestra existencia a un Dios que con la sencillez de un niño quiere ser acogido en nuestra vida. Estemos cerca y ayudemos a quienes más necesitan de luz, de amor, de acogida. Sirvamos a Jesús en los nuevos pesebres pobres y humildes, en los hogares, las familias, en los enfermos, en quienes viven solos, en los pobres, en quienes no encuentran trabajo, en los que viven sin esperanza, en los inmigrantes. Entonces la Navidad será verdadera y apasionante, transformará nuestra existencia, encontraremos la fuente verdadera de la alegría y la esperanza. La luz de Belén prenderá en nuestro corazón y en tantos corazones iluminará toda la casa y el mundo entero. Pidiendo a Dios para vosotros todos los dones que necesitáis para vuestra vida, os deseo una santa y feliz Navidad. Que el Señor os bendiga durante el año que vamos a comenzar. Gabón, Sorión Tsoa eta Urte Barrión.